Bueno, esta modalidad nace de un replanteo que nos hacemos de los rituales que sostiene la escuela pública, que no tienen correspondencia con el marco legal ni con los paradigmas que estamos viviendo hoy en día. Nosotras estábamos como maestras, antes incluso de ser directora de esta escuela, nos veíamos sometidas a los actos escolares como una forma de disciplinamiento, de homogeneización, que ocultaba nuestras identidades, identidades de los niños y de las niñas y de las niñes y las nuestras. Y nos empezamos a preguntar, acompañadas por otras personas, por compañeros y compañeras, profesores de historia y de sociales, a preguntar qué hacer para mostrar en la escuela esta identidad plural que somos, a diferencia de la homogeneidad que nos planteaba la Ley de Educación Nacional, perdón, la Ley 1420. Entonces, a partir de la Ley de Educación Nacional, nosotros tenemos el marco teórico, el marco legal, para poder hacer esto, que es darle una vueltita a lo que se hace en todas las escuelas como promesa de lealtad a la bandera argentina. Nosotras entendemos que la construcción de la identidad es algo plural, es algo que está atravesado por muchas voces, por muchos cuerpos, por muchos deseos, por muchas naciones, por muchos lugares de nacimiento, digamos. Y ese es ese todo, ese cuerpo que entra a las escuelas. Y en ese sentido, la escuela tiene que dar cuenta y tiene que abrir las puertas a todo eso que hay. Tiene que abrir las puertas a las lenguas, a los deseos, a los cuerpos y a los lugares de nacimiento. Y bueno, a partir de eso, entonces, hicimos este compromiso con las identidades, con todas las identidades que pertenecen a esta escuela. Que había niños y niñas de origen mapuche, que no se reconocían mapuche, porque habían sido siempre ocultados eso. Había niños y niñas de origen quechua y de origen boliviano. O sea, algunas se identificaban como de Estado Clube y Nacional Boliviano, y otros quechua y mara. Había niños, hijos de chilenos y chilenas, paraguayos. Y bueno, se fueron agregando las banderas. Y se hace un trabajo en relación a los deseos de los niños y las niñas del segundo ciclo. Y los que nos comprometemos a generar una sociedad para que esos niños y niñas puedan concretar sus sueños, somos las adultas y los adultos.